Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. ...del Estado Miranda, donde podemos apreciar a esta hora la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, que en el día de hoy estará nuevamente abriendo un nuevo espacio en la historia de Venezuela, específicamente la actividad que está enmarcada en el hito 4.200.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero en este momento específicamente se encuentra en la unidad nacional Cacica Urruquía, una unidad educativa que también el día de hoy formará parte de este importante momento histórico para los venezolanos y las venezolanas. Se circunscribe este día en lo que es el proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un proyecto completamente integral, donde como podemos apreciar, no solamente es el tema de dar viviendas dignas, sino complementar los espacios. En este caso, como podemos apreciar, los niños de la patria esperando este momento histórico, recibiendo al primer mandatario nacional con actos culturales, bailes típicos de los valles del Tuy, del Estado Miranda. Como bien decíamos, el día de hoy el presidente de la República se encuentra en este momento disfrutando de este importante momento con los más pequeños, con los niños de este... Bueno, un aplauso. Mi saludo, pues. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Qué bueno, bueno. Tamboreros, pues. Mi aplauso a los tamboreros, a las bailarinas, a los bailadores. ¿Qué le ponen? ¿Qué le quieren decir los niños? Para ver, a la una. ¡Bienvenido, presidente! ¡Cacica Urquía! ¡Cacica Urquía, unidad educativa! Bueno, esta escuela nos comprometimos, ¿verdad? Con el gobernador Héctor Rodríguez Castro. Mi saludo a las vecinas allá, a los vecinos, a toda la gente de por aquí. Mi abrazo solidario y revolucionario. Y bueno, vamos a proceder a develar la placa que inaugura oficialmente la unidad educativa Gran Cacica Urquía. Unidad educativa culminada por la gran misión Vivienda Venezuela. en resistencia permanente, en resistencia victoriosa, ¿verdad? Vamos a ver el video cuando nos comprometimos en construir esta unidad educativa Gran Cacica Urquía. 23 de julio, adelante. La gran misión Vivienda Venezuela, como sistema de protección social, va más allá de tener un hogar. Busca conformar un hábitat y el derecho a la ciudad con educación, salud y recreación. El pasado 23 de junio, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, desde la entrega del hito 4 millones 100 mil, se comprometió en el Estado Miranda a culminar la Escuela del Urbanismo Lomas de Guadalupe. Aquí estaba hablando con Jessica, presidente, preguntándole cómo está el agua, cómo está el gas, cómo está el transporte, cómo está la seguridad. Y bueno, me ha dicho que muy bien, nos falta solo culminar la escuela, que ya la estamos trabajando. Sin embargo, cerca de la comunidad hay escuela pública a pocos minutos caminando y todos los niños tienen garantizado su derecho a la educación. Hoy, ese sueño se hace realidad, con la inauguración de la Unidad Educativa Nacional Cacica Urquía, para el beneficio de la comunidad. Veamos precisamente estas imágenes de lo que es la Unidad Educativa Nacional Cacica Urquía, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, acaba de hacer acto de presencia, la acaba de inaugurar oficialmente para los niños y niñas de la patria, que hace en vida en este importante escenario en el que nos encontramos, específicamente en el complejo habitacional. Como todos y todas ya conocemos Lomas de Guadalupe, ubicado en Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander del Estado Miranda. El hito, 4.200.000, que el día de hoy va a beneficiar a un número importante de familias mirandinas, de familias venezolanas, que a través de la historia, específicamente del año 2011, se han visto beneficiadas a través de la gran misión Vivienda Venezuela, fundada por el comandante Hugo Chávez Frías. Quiero destacar que esta misión fue creada con el objetivo de buscar una solución definitiva a aquellas personas que estaban sin vivienda, pero antes recordar que muchas familias quedaron sin vivienda, producto de las fuertes lluvias que cayeron en el territorio nacional en el año 2010 y parte del 2011, razón por la cual el comandante Hugo Chávez Frías toma esta importante decisión, que hoy, a lo largo y ancho del territorio nacional, hay que decirlo, a través de la gran misión Vivienda Venezuela, 12 millones de venezolanos y venezolanas tienen techo propio, viviendas viviendas. Como podemos apreciar, aquí se encuentra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores. También veíamos al gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, en este recorrido que está realizando por este importante urbanismo. Un urbanismo en el cual, el día de hoy, se van a entregar aproximadamente unas 120 viviendas, de las cuales, hasta la fecha debemos anunciar, hay 1.680 unidades habitacionales que han sido construidas en este lugar en el que nos encontramos, específicamente en las Lomas de la Guadalupe. Un trabajo arduo, un trabajo sincero, por parte de lo que es el desarrollo sustancial y sustantivo del gobierno revolucionario, para otorgar a los venezolanos y venezolanas, no sólo calidad de vida a través de una vivienda digna, sino como veíamos en unos minutos anteriores, la inauguración de esta escuela. Un punto y círculo muy concreto, en el cual la vivienda es fundamental, pero la educación no se puede quedar atrás. Bueno, en estos momentos, como podemos apreciar, a través de las pantallas de venezolana de televisión, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ya los complejos comunales que hacen vida en este importante complejo urbanístico, lo esperan con ansia para conocer, para seguir las rutas establecidas, en cada línea de trabajo que hoy por hoy está dando la talla, porque hay que decirlo, en lo que es la autoconstrucción por parte del pueblo venezolano, que también ha tomado las riendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Destacar que en el histórico de la Gran Misión Vivienda Venezuela, también fungió un papel importante. Aquí estamos otra vez, recibiendo las bendiciones, el amor del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos a develar el hito que va a quedar aquí, ¿verdad? El hito 4.200.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡El hito que no baja! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! 4.200.000, pues. Y seguimos adelante, rumbo a los 5 millones o más de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, vamos para adelante, pues, con mucha fuerza. Mis saludos, pues, a todos y todas. Aquí estamos. Saludos a los vecinos, pues, a las vecinas. Saludos solidarios. ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Bueno. Bueno, suenan los tambores. Y es porque estamos en batalla. Cuando suenan los tambores, tiempos de lluvia. Fuertes lluvias, ¿verdad? Han pegado. Nos vinimos en medio de un palo de agua, pues. Tremendo palo de agua. Y llegamos acá, está nublado, pero no está lloviendo en los valles del Tuy. Mi saludo al pueblo de Okumare del Tuy. A todo el pueblo de los valles del Tuy. Saludos fervorosos a los niños y a las niñas. Les entregamos su escuela, Gran Cacica Urquía. Ahí está, pues, su escuela para los niños y las niñas. La gran misión Vivienda Venezuela, que nació precisamente como gran misión humana, humanista, social, para construir las viviendas del pueblo, para garantizar las viviendas de nuestro pueblo. En aquella coyuntura tan dura, que le tocó afrontar de las lluvias del año 2010 al comandante Chávez. En noviembre, recuerdo, diciembre, que dejó como resultado más de 120 mil damnificados, como se llamaban antes, refugiados, dignificados, y así empezamos, bueno, paso a paso, para construir la vivienda segura, estable, en terreno sólido, para el pueblo de Venezuela. La gran misión Vivienda Venezuela nació de una catástrofe natural del 2010, para darle respuesta integral a nuestro pueblo. Y ahora, también, la gran misión Vivienda Venezuela está de pie allí, lista, presta y dispuesta. La gran misión Vivienda Venezuela para responderle a todos nuestros compatriotas que han perdido su vivienda en esta lluvia. Lo material se repone, hay que cuidar la vida, cuidar la vida. Qué doloroso las imágenes en Tejería, en el Castaño, y la lluvia le ha metido duro también al Estado Miranda, recientemente, en los Altos Mirandinos, en Guatire, en Guarena, también a La Guaira. Ayer tuvimos un aluc en La Guaira, en el barrio Zamora, allá en Catialamar, con la pérdida de vida de una mujer, madre de dos niños y sus dos niños. Doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Elevamos nuestra plegaria, nuestras oraciones, por quienes han perdido a familiares, a víctimas de estas lluvias tan intensas, tan duras, que han caído y están cayendo sobre territorio nacional. Bueno, aquí estamos, precisamente, con la gran misión Vivienda Venezuela, en el reto de responder, de darle respuesta al pueblo. La gran misión Vivienda Venezuela, ministro Villarreal, el órgano superior de la gran misión Vivienda Venezuela, tiene que reorientarse, replanificarse, para ponerse a la altura, bueno, de lo que nos está exigiendo esta coyuntura del cambio climático. El cambio climático. ¿Cuánta gente está perdiendo su vivienda ahora por las lluvias? ¿Cuántas zonas tenemos que desalojar por zonas de riesgo? Recientemente, esta semana, en el 23 de enero, en la zona del Mirador, tuvimos que desalojar a tiempo a un grupo de familia, y se vinieron 20 casas abajo. Ustedes vieron por las redes sociales, las imágenes alarmantes, de incertidumbre, de dolor, cuando esas casas, por donde había gente que vivía 30, 40 años viviendo en el mismo barrio, y de repente se le viene abajo la casa, de repente lo pierde todo. Pero yo le digo a la familia venezolana, que le ha tocado afrontar esta situación, lo material se repone, lo importante es preservar la vida de la familia venezolana, tomar medidas preventivas, tomar medidas a tiempo. Yo quisiera que nuestro gobernador, Héctor Rodríguez Castro, nos haga una reflexión sobre la coyuntura que estamos viviendo, sobre la gran misión vivienda Venezuela, y sobre el Estado Miranda. Héctor Rodríguez Castro. Gracias, presidente. Bueno, bienvenido a los valles del Tui, como ustedes saben, unos valles que aman a la revolución, a Chávez y al presidente Nicolás Maduro. Siempre es usted amorosamente bienvenido a estas tierras, que siempre que uno va a una comunidad piden, ¿cuándo vas a traer al presidente? ¿Cuándo vas a traer al presidente? Bueno, aquí está el presidente nuevamente, en los valles del Tui, pero más allá de su presencia física está todos los días, todos los días ayudándonos con todas las tareas en materia de seguridad, de agua, de gas, de salud, de transporte. Y este es un ejemplo, presidente, esta es la segunda vez que usted viene a este urbanismo, pero durante su gobierno, casi todos los meses entregamos vivienda en este urbanismo. Ha sido un esfuerzo gigantesco, a pesar del bloqueo, las sanciones. El gobierno nacional recibía 4 mil millones de dólares mensuales antes de las sanciones, y pasó a recibir 40 mensuales. La gobernación de Miranda, presidente, antes que llegara la revolución, administraba entre 50 y 80 millones de dólares mensuales. Y después del bloqueo y las sanciones, eso bajó a 3, un dólar por persona, per cápita. Sin embargo, el esfuerzo gigantesco para mejorar la seguridad, mejorar la salud, mejorar el gas, se pierde de vista. Y el factor clave, presidente, ha sido el poder popular. Los equipos de calle, de comunidad, de VCH, las comunas, los consejos comunales. Ha sido el factor clave para todos los temas. Usted ha hablado ahorita de las lluvias. Nosotros hemos sufrido fuertemente todo este tema del cambio climático, que nos obliga a reflexionar el modelo. En estos días, hablando con Sebastián y Inti, me preguntaban, papá, ¿pero cómo es eso que el ser humano contamina el agua y el aire si necesitan eso para vivir? Y bueno, porque el modelo pone el dinero, el capital, por encima del ser humano. La reflexión de qué modelo, el capitalista o el socialista. Pero qué ha sido clave para que esas lluvias no tengamos mayores vidas que lamentar ha sido la organización del poder popular. Son ellos los que nos dicen, mira Héctor, aquí en este río está llegando al máximo de su caudal, vamos a retirarnos, nos informan. Es decir, hay un nivel de organización que se pierde de vista. Este fin de semana, por cierto, presidente, a solicitud de las comunas, se hizo una consulta para la distribución de medio millón de dólares que tienen en el fondo del poder popular de Miranda. Estuve viendo la consulta donde participaron más de 300 mil mirandinos de los consejos comunales para tomar decisiones desde la base con el poder de la comuna. ¿Cómo quedó ese resultado? ¿Qué decidió la gente? Fueron más de 54 parroquias, entiendo, ¿verdad? 55 parroquias, presidente. 55 parroquias que salieron a votar por su proyecto. ¿Cómo quedó eso? Decidieron cuáles son sus prioridades. Mira, mi parroquia es el agua. La mayoría, casi el 45% de las parroquias priorizaron el agua. Otras priorizaron la salud, la educación. El día de mañana, presidente, vamos a tener una asamblea con todas las comunas para entregarle inmediatamente sus recursos. Seguir fortaleciendo la democracia protagónica, la democracia del verdadero camino de Chávez. El verdadero camino de Chávez es gobernar con el pueblo, es gobernar con valentía, es no correrle a los problemas, es no esconderse cuando se presentan las dificultades. Y si algo ha demostrado el pueblo chavista, el pueblo venezolano, es la lealtad a la valentía que nos enseñó el comandante Chávez y crecernos en las dificultades. Este es el pueblo valiente que se crece en las dificultades y esta situación de las lluvias no es la diferencia, presidente. Yo también quiero agradecerle, porque en el último pase que usted hizo a este urbanismo, una de las cosas que yo le manifestaba, que pedía a la comunidad, era su escuela. Este es un urbanismo de los más organizados que tenemos, de los más bonitos, usted lo ve. De verdad que aquí viene gente de todas partes, presidente. Hay gente de Caracas, hay gente de Aragua, hay gente, por supuesto, de los Valles del Tuy. Hoy estamos recibiendo familia de las tejerías, solidaria, amorosamente, y le damos la bienvenida. Es decir, aquí se expresa la solidaridad venezolana, bolivariana, chavista, cristiana. Y funciona muy bien. La escuela a la que asisten los niños hasta ahorita, es una escuela que queda 30 minutos de acá caminando, que también es una escuela modelo, una escuela ejemplar, muy bonita. Sin embargo, producto de que ha ido recibiendo personas que se han mudado a los urbanismos, está ya al máximo de su capacidad. Y como el urbanismo, usted ve, sigue creciendo todos los meses, la revolución bolivariana entrega viviendas acá, nos pidieron culminar esa escuela. Usted se comprometió, presidente, y en tiempo récord, de verdad yo quiero saludar al Ministerio de Vivienda, al Gobierno Nacional, a la Vicepresidencia de Política Social, al Ministerio de Educación, a la Alcaldía, presidente, que se montó, la alcaldesa estaba aquí día y noche, que además es maestra, una extraordinaria alcaldesa. Y pudimos culminar en tiempo récord esta escuela, quedó hermosa, presidente, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la palabra a la alcaldesa. A Dayana. A Dayana. Una gran compañera. Dayana, ¿qué me dice Dayana? ¡A Dayana! ¡A Dayana! ¡A Dayana! Bienvenido, presidente, al municipio heroico de Tomás Lander. Lo recibimos con la bendición de nuestra escolta de los indios coromotanos. Somos un pueblo de alegría, de mucha tradición, pero de mucho carisma y calor humano. Y por eso, con ese mismo carisma, hoy estamos recibiendo a nuestros hermanos y hermanas de las tejerías. Este urbanismo abre sus puertas para recibirlo, así como usted lo ha indicado, señor presidente. Y también quiero darles las gracias infinitas por esta unidad educativa, esta institución que es una institución modelo, una institución que alberga 614 niños que viven acá en el urbanismo, en el urbanismo de la revolución bolivariana. Es destacar, señor presidente, todo el esfuerzo que usted hace. En medio de tanta situación económica, nosotros lo vemos allí trabajando, a través de la misión Vivienda Venezuela, nuestro ministro Ildemaro, quien se vino con nosotros a trabajar en el urbanismo, a meterle el detalle que usted tanto indica. Y por eso, nuestro compromiso, nuestro compromiso para seguir con usted, presidente. Usted no sabe lo orgullosa que estoy de usted. Un hombre, un hombre leal a Chávez, un hombre que en sus ojos transmite la esperanza, un hombre que me transmite a mí, presidente, después de toda esa fuerza, que yo soy producto de eso, vengo de ser de la base, vengo de ser de consejos comunales, de comunas, y que gracias a que usted ha creído en nosotros, hoy estamos acá cumpliendo la tarea de la revolución bolivariana y cumpliéndole a nuestro máximo líder. Por eso le digo a toda nuestra gente que nos escucha, a Venezuela, a las mujeres. Yo soy la única alcaldesa de Miranda. Represento a la fuerza feminista y le digo a todas las mujeres que nos escuchan, aquí está la revolución bolivariana, aquí está la esperanza. Y en esta nueva época de transición, nosotras y nosotras nos hemos crecido. Y como no hemos crecido, seguimos esperanzadas en usted. Sepa usted, presidente, que aquí cuenta con una fuerza, con todos los valles del Tuy, con el honor de servirle y de seguir su legado, así como usted lo ha indicado. Cómo no decirle también que me siento orgullosa de mi hermano joven, gobernador Héctor Rodríguez, quien nos ha ubicado en los espacios y en los tiempos. Es como lo decía él, luego de esta consulta, la consulta que pasó históricamente acá en Miranda, donde, por cierto, señor presidente, la parroquia ganadora quedó acá en el municipio Tomás Lander. ¡Ajá, bueno! La más votada, güey. La más votada. Por eso estamos aquí. Por eso estamos acá, porque amor con amor se paga. Y cómo no decirle que, bueno, que esta consulta es la transferencia del poder al pueblo. Lo que tanto insistía nuestro comandante Chávez luego de ese golpe de timón. Yo sé, presidente, que con usted nosotros tenemos socialismo para rato. Orgullosa, insisto, en lo que usted está haciendo. Y nuestro compromiso con este urbanismo, el urbanismo de Chávez, el urbanismo de la revolución bolivariana, para seguir acá con usted. Así que, bueno, ¡viva Guadalupe! ¡Y viva el poder popular! ¡Constituido en mujer! ¡Que viva! ¡Excelente las reflexiones de nuestra alcaldesa Dayana Baez, que habla con una energía y habla y transmite ganas de trabajar. Transmite confianza en el futuro. Transmite amor, que es lo que nos mueve a nosotros. A nosotros, los revolucionarios, a las revolucionarias, a todos y todas, nos mueve el amor por nuestro pueblo, por nuestra patria, por el destino de nuestros niños y niñas. Con amor vamos labrando el destino. Y siempre le pedimos a Dios y a la Virgen de Guadalupe le pedimos que nos llene de sus bendiciones, que nos ilumine el camino, que nos abran los caminos, caminos benditos para la construcción del vivir y viviendo, del socialismo bolivariano, del socialismo de Cristo Redentor, socialismo de nuestro Señor Jesucristo. y precisamente veníamos reflexionando. Quiero saludar a mi esposa, Silvia Flores. Silita. Quítate la máscara, Silita, que te vean lo bonita que eres, ¿vale? Silita, la bonita, super Silita. Veníamos hablando, ¿ves? ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Se llama? ¿El Consejo Comunal? ¿Cómo es eso? Dale un micrófono aquí. ¿Cómo es que te llamas tú? Vamos a ver cómo es eso. Cuéntamelo, ¿cómo te llamas tú? Ilse Maestre, bienvenido al ciudadano presidente de la República. ¿Qué me estabas contando tú? Te voy a contar, nacimos hace poquito, hicimos el Consejo Comunal y decidimos llamarlo Silia Flores. ¡Ahora! Pero ahí no acaba todo, presidente. Presidente, ahí no acaba todo porque también tenemos ¡Maduro Avanza! ¡Vamos! Y así se llama nuestra misión vivienda Venezuela, Villaruelta. Bienvenido. Gracias, consejo comunal Silita Flores. ¡Súper Silita! Una guarada. ¿Tengo que llevar a Silia para allá? ¡Ah! Hay que llevarla para ese consejo comunal. ¡A Silita! Por aquí pasamos y se las dejo ahí hoy. Hoy duerme ya. Lleva mi permiso. Ella cocina bien, hace unas arepas redonditas, oíste. Después hace las arepitas esta noche. ¡Ah, Silita! ¿Sí va? Bueno, para que ustedes vean en esta lucha que estamos... ¡Y Maduro Avanza, además! ¡Yo me quedo en el otro! Bueno, para que ustedes vean que nosotros estamos hechos de puro sentimiento, pura emoción. Por eso es que yo digo, Héctor, que ha llegado la hora de reencontrarnos. Vamos a encontrarnos. ¿Te parece? Me gusta. Es el momento. Vamos a encontrarnos. Entre todos los venezolanos, entre todas las venezolanas. Basta de diatribas insensatas. Basta de peleas en contra del propio venezolano. Basta de llamar a sanciones. Basta de bloqueos. ¡Ya basta! Vamos a encontrarnos entre todos los venezolanos y todas las venezolanas. Yo quisiera que, bueno, nuestro ministro Villarroel, fíjate, ahorita tenemos una prioridad que es atender las familias de tejería. Calculamos que está por encima de las 200 familias, que quizás o más de 200 familias que van a tener pérdida total. Las que ya tuvieron la pérdida del hogar y los estamos atendiendo en algunos refugios solidarios, centralizados o familias de las tejerías están atendiendo a sus vecinos con el apoyo nuestro. Pero se está haciendo el mapa de riesgo y quizás van a ser más de 200 viviendas que se van a decretar pérdida total porque hay un cauce ampliado por donde bajó el barro, por donde bajaron las piedras, que ya queda herido, queda herido, queda señalado como zona de riesgo y son viviendas que hay que sustituir al 100%. Ahí no puede existir una vivienda, no puede existir un negocio, no puede existir una edificación. Estamos en la responsabilidad por mandato constitucional, por mandato legal, por mandato del Estado de desalojar toda la zona de riesgo y de garantizarle a cada familia una vivienda digna de la gran misión vivienda Venezuela. ¿Cómo van los planes, Villaruel? Sí, señor presidente, la gran misión vivienda Venezuela como una organización que se creó producto de una gran dificultad que vivimos en el año 2011, hoy demuestra que esa concepción de nuestro líder supremo Hugo Chávez y su conducción se adapta a estas nuevas realidades. Con la conducción de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, la vicepresidencia de ciencia y tecnología y la vicepresidencia de planificación y desarrollo, nuestro vicepresidente Melvin Maldonado ha logrado concatenar un plan de acción de la gran misión vivienda Venezuela para atender estas tragedias en todo el país. En dos fases, una primera fase donde la gran misión vivienda Venezuela va a ayudar a salvar vidas en primera instancia, luego diagnosticar las viviendas y tercero activar refugios junto con Copredic. Y luego se va a una segunda fase a atender esas familias que permanecen en refugio como lo estamos haciendo ahora y el segundo objetivo de la segunda fase es darle viviendas. Yo le puedo informar de Tejería que nosotros con el estudio ya de zonificación científica que hizo el comité científico que usted designó que ya tenemos todas las zonas aluviales de riesgo podemos podemos establecer que existen 378 viviendas que tienen que ser 378 viviendas que están en las zonas de riesgo y tienen que ser absolutamente demolidas en Tejería. Correcto mi comandante presidente y ya no solamente ya hemos hecho el abordaje de las familias el 90% de ellas están en refugio solidario hemos detectado una conformación social en Tejería de mucha familiaridad y solidaridad esas viviendas ya están en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para que de manera metódica casa a casa familia a familia la gobernadora el alcalde mi persona y todas las autoridades estamos acompañando a las familias en ese proceso. Le informo que de esas 378 familias nosotros ya tenemos un plan de acción que usted el día de hoy va a autorizar con unos recursos para la culminación de 440 viviendas en la zona de Aragua en Caña de Azúcar y 339 viviendas es un área que designó el comité científico cerca en un área que se llama refugio de camioneros donde podremos fabricar 339 viviendas en los próximos seis meses. O sea que tenemos un plan con varias líneas de acción la primera línea de acción con las viviendas que ya tenemos construidas darle una opción hoy de las 120 viviendas que estamos entregando en este urbanismo le estamos entregando ocho viviendas a ocho familias bienvenidas de tejería bienvenidas a esa familia aquí al calor de Ocumara del Tuy bienvenida igualmente allá en Villa de Cura en la urbanización la gran Villa 3 está la gobernadora Karina Carpio precisamente con la alcaldesa del municipio Zamora Anaís Palacios con el viceministro de redes sociales y de vivienda Vixel Montes allá se encuentran para entregar también un grupo de viviendas importantes hoy en el hito cuatro millones doscientos mil aquí en Ocumara del Tuy le doy el pase a Villa de Cura adelante gobernadora saludos presidente un saludo solidario revolucionario con mucho amor con mucho cariño desde aquí de la gran Villa ya usted estuvo en este urbanismo señor presidente 14 viviendas están siendo entregadas en el día de hoy y darle mi saludo como mujer aragüeña mi agradecimiento porque pude ver en las imágenes algunos de los compañeros de allá de las tejerías como estaba conversando con alguna de las familias señor presidente nunca pensaron que de una manera tan rápida ellas podrían tener su vivienda viviendas dignas viviendas cómodas viviendas donde se vuelven a despertar los sueños y se vuelven a despertar la esperanza y que el entregar estas viviendas aquí da una demostración de la responsabilidad de usted señor presidente en estos avatares que nos dio la naturaleza que no esperábamos pero que más rápida fue la respuesta de las cosas que nosotros vivimos gracias señor presidente aquí hay un pueblo moralizado y también si usted si pudiera ver las imágenes del acompañamiento de la receptividad de las familias que viven aquí recibiendo a nuestras nuevas familias señor presidente en este momento verdaderamente un momento sublime aquí están ya estamos cubriendo las expectativas del colegio estamos habiendo también algunas necesidades para comenzar su baño escolar desde aquí pero ya hemos también abordado señor presidente el tema del gas el tema de la comida todo amoblado sus enseres aquí no hay duda señor presidente de que está la máxima expresión de la responsabilidad de su gobierno y la máxima expresión de la unidad gracias a todos los que toman aquí al alcalde Pedro Hernández en este caso a Rafael Morales también que estamos sufriendo allá en el municipio de Girardot todos unidos todos con un solo cuerpo todos con una sola esperanza señor presidente pero lo más hermoso es que esta noche van a dormir en sus casas tranquilos sin miedo sin temor señor presidente bajo su lineamiento y el cumplimiento de esa palabra ofrecida hace aproximadamente 19 días cuando ocurrió aquella noche que conmovió a nuestro estado y que conmovió también a Venezuela señor presidente vamos a pasar señor presidente para entregarle la vivienda a nuestra propietaria a nuestra querida propietaria quien está con sus tres hijos en el momento en el día de hoy señor presidente aquí estamos entrando señor presidente una casa digna una casa linda una casa preciosa una casa cómoda donde ellos se van a aguarecer señor presidente a partir de hoy y también me voy a permitir darle un reporte muy detallado señor presidente en el tema de refugio tenemos adjudicada señor presidente 43 familias para un total de 175 personas 86 niños adultos 85 y adultos mayores 4 señor presidente fueron algunos estados en Cogedes 2 familias Falcón 5 familias Nueva Esparta 10 familias Varinas 2 Lara 2 Aragua 14 y Miranda 8 señor presidente y que en el refugio en el gimnasio vertical de la victoria nos quedan 32 familias 93 personas y aquí tenemos señor presidente a la beneficiaria a la feliz beneficiaria de esta vivienda de esta vivienda digna señor presidente primero que todo un cordial saludo presidente gracias a Dios después de deslave que hubo en las tejerías hoy estoy recibiendo mi digno hogar bien equipado y a los que quedaron en los refugios que están en tejería yo sé que usted también le dará su vivienda que esto es posible en tan poco tiempo desde el primer día siempre nos han apoyado y gracias a Dios hoy estoy recibiendo mi vivienda gracias señor presidente en este momento en su nombre en nombre de la revolución y de ese sueño revolucionario y bolivariano de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías estamos haciendo entrega de la llave de la vivienda a la familia Andrade señor presidente que Dios lo bendiga y que Dios siga poniendo siempre en su corazón esa sensibilidad que lo ha caracterizado y como usted dice en momentos anteriores que lo que ha movido es un nuevo renacer señor presidente que ya no hay tiempo ya no hay tiempo de egoísmo ya no hay tiempo de vanidad ya no hay tiempo de orgullo que Venezuela se ha crecido en las dificultades que el estado de Aragua señor presidente una situación que no esperábamos pero que hemos demostrado que tenemos un pueblo bravío un pueblo revolucionario atento y dispuesto señor presidente a recibir de nuestra revolución así como lo ha hecho esas bondades decirle que ni siquiera como gobernadora sino como araguaña señor presidente mi cariño mi respeto y todo aquello que nosotros podamos recibir como araguaño de nuestra revolución señor presidente estamos convencidos por lo menos en tejerías después que hubo tanto dolor y hubo un municipio enlutado aquí están nuestras familias recibiendo alegría y como lo dice nuestra querida Andrade nuestra querida señora Andrade que si es posible y decirle algo presidente hay mucho miedo y hay mucho temor en los refugios pero es decirle desde este momento desde este espacio que ellos vienen a una casa digna a una casa cómoda un nuevo hogar que los va a abrigar y que los va a cobijar que no tienen que sentir miedo que tal vez como seres humanos tenemos miedo a los cambios pero precisamente en esta coyuntura señor presidente es que nosotros nos estamos haciendo grande grande en las dificultades grande en estos momentos y por esos lineamientos suyos y bajo su liderazgo señor presidente estamos convencidos de que Venezuela renace de que Venezuela reverdece y que nunca más señor presidente nunca más nosotros nos van a hacer bajar la cabeza que ahora tenemos un corazón renovado que tenemos un corazón nuevo un corazón expandido señor presidente adelante adelante presidente bueno gobernadora Karina Carpi nuestro aplauso desde aquí a Villa de Cura y la solidaridad de la familia villacurense con las familias de Tejería y bueno no faltaba tampoco no es fácil porque es que las lluvias nos han golpeado muy duro el cambio climático duro y todas las tardes y noches cuando llueve bueno uno está preocupado preocupado yo recibo informe yo estoy aquí con ustedes y estoy recibiendo informe aquí en tiempo real de las lluvias a esta hora en todo el país el ministro Remigio Ceballos y Chazo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en tiempo real comandante estratégico operacional el ministro de la defensa en la zona de la catástrofe de Tejería instalamos un puesto de comando presidencial y funciona las 24 horas del día allá están la unión cívico militar 24 horas del día limpiando 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 gracias a toda la limpieza que se ha hecho es que hemos soportado las lluvias porque ha seguido lloviendo duro sobre la montaña de Tejería en el castaño también hay zonas ya pérdida total apoyando a todos los vecinos y vecinas del castaño buscando soluciones hacia adelante en el castaño ustedes vieron las piedras que bajaron en el castaño es una cosa impresionante piedras de 2 3 metros de altura de diámetro ah Héctor tú las viste hemos tenido que aplicar un método de implosionar las piedras porque no hay máquinas que levante una piedra de esa y bueno la limpieza se ha dificultado y cada vez que llueve baja el agua y a mí me mandan los videos el agua está bajando creció la canal creció el agua todo bajo control pasó la lluvia y así todo el país Mérida Trujillo La Guaira de Chichiribichi y la costa perdimos 20 viviendas pero yo le digo a la gente de Chichiribichi que me está viendo esas 20 viviendas se las reconstruimos completica en zona segura con la gran misión vivienda de Venezuela tengan la seguridad absoluta vecinos vecinas compatriotas de Chichiribichi y la costa Chichiribichi y la Guaira porque está Chichiribichi Falcón también estamos en una batalla permanente pero yo le digo a nuestro pueblo bueno es un shock muchas veces es un shock yo siento el golpe lo siento lo siento no puedo dejar de sentirlo cuando veo una familia que pierde por la lluvia su vivienda me duele en estos días vi un reportaje de Madeleine la periodista de Telesur sobre los vecinos del Mirador 23 de enero y un muchacho decía yo tengo 32 años nací aquí vivir mis 32 años me tengo que ir porque mi casa está en zona de riesgo y yo me puse en su zapato que dolor dejar atrás la vida completa por eso estamos obligados ministros ministras gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas poder popular estamos obligados a no fallarle a nuestro pueblo y avanzar en la construcción de vivienda estable segura y a pesar de ser un shock como dice la gobernadora Karina de ser un shock un golpe la vida continúa y la vida reverdece y yo le pido a los vecinos y vecinas que están acogiendo familias que vienen de las tejerías que las abracen con amor que las apoyen con alegría que vamos a respaldar a esos niños a esas niñas que llegan vamos a darle una sonrisa y que se vuelvan hermanos y hermanas en Cristo Redentor hermanas y hermanos en el legado del comandante Chávez vecinos y vecinas de verdad de verdad amorosos bueno vámonos a Monagas entonces de Villa de Cura directo a Maturín allá en Maturín está el gobernador Néstor Luna el hombre de las barbas don Barbas está también Ana Fuentes nuestra lideresa de la juventud alcaldesa de Maturín el Barbas y la Ana dos jóvenes uno gobernador y la otra alcaldesa de la capital igualmente se encuentran allá con las autoridades del ministerio de vivienda vamos a entregar en ciudad colonial no me gusta mucho el nombre de ese urbanismo colonial colonia colonización coloniaje Ernesto tú me escuchas ¿verdad Ernesto? busquen otro nombre ¿vale? ciudad colonial no tiene que ser un nombre ciudad libertad ciudad liberación ciudad patria ciudad Juana la avanzadora vamos a darle la palabra a Ernesto Luna para proceder a la entrega de 37 viviendas en la nueva ciudad libertad adelante muy bien muy bien muy buenas noches presidente un gran abrazo con la bendición de Dios siempre nos encontramos aquí en la ciudad libertad del municipio maturín del estado monagas junto a nuestra alcaldesa del municipio Ana Fuente con Damaris Martínez la vocera de este importante urbanismo ciudad libertad que ya el día de hoy ya le damos ese nuevo nombre de igual manera las autoridades del ministerio de hábitat y vivienda que nos acompañan aquí en el estado monagas en esta excelente entrega de 37 nuevas viviendas viviendas muy bonitas presidente como se lo merece en este caso nuestro pueblo monaguense nuestro pueblo venezolano aquí estamos dando cumplimiento presidente al legado que iniciara nuestro gigante eterno nuestro comandante Hugo Chávez y que usted de manera ejemplarizante viene dándole en este caso continuidad nosotros nos conseguimos aquí muy contentos y complacidos porque estamos entregando esta vivienda de 65 metros cuadrados dos habitaciones dos baños sala comedor todas las condiciones en este caso de la urbanización de esta importante comunidad aquí tenemos el colegio muy cerca apenas dos kilómetros de este urbanismo y que por supuesto bueno aquí estamos con la presencia de nuestra vocera de nuestra vocera de esta importante comunidad aquí están los beneficiarios en este caso presidentes familia monaguense trabajadores trabajadoras compañeros maestros maestros profesionales compañeros aquí del punto y círculo aparte aquí están los compañeros del equipo político de nuestra VCH líderes de comunidad líderes de calle el poder popular organizado vinculándose de manera idílica en todo este proceso maravilloso que es por supuesto la gran misión vivienda venezuela para ello vamos a escuchar a nuestra vocera de ciudad libertad como usted lo ha mencionado presidente diámaris martínez para que un poco nos explique y nos hable de lo que hoy estamos entregando el día de hoy en este importante urbanismo buenas noches señor presidente buenas noches al pueblo venezolano pues y así desde ciudad libertad con comité multifamiliar de gestión barranca 2 nos encontramos hoy beneficiando 37 familias 37 familias pues que hoy son dignificadas gracias a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías pues que nos creó nuestra gran misión vivienda venezuela y a usted presidente por mantener el legado de nuestro comandante eterno 37 viviendas familias niños de 15 15 niños pues que tenemos acá en este urbanismo en barranca 2 ciertamente organizados con las organizaciones de base lo que son nuestros CLAP nuestra VCH nuestros cuadrantes de paz contamos con los servicios de gas doméstico de aseo urbano electricidad agua y pues toda nuestra familia agradeciendo la voluntad de Dios el día de hoy y de usted por permitirnos dignificarnos en nuestras viviendas agradecemos y llamamos al pueblo venezolano a no perder la esperanza de ser beneficiados con nuestra gran misión vivienda venezuela porque si es posible en revolución y seguimos siendo pues modelo de nuestra gestión social solo con nuestra revolución bolivariana ejemplo en el mundo ejemplo acá en venezuela seguimos con nuestro gobierno revolucionario nuestra gran misión muy bien muy bien presidente bueno y con esta alegría que nos caracteriza para que usted bueno sepa todo el pueblo venezolano todo el pueblo del estado monagas hoy con este hito que usted ha venido revelando presidente hito 4 millones 200 mil viviendas entregadas en monagas presidente hemos entregado en lo que va de la creación de esta importante misión misión como ustedes bueno lo sabemos misión creada por nuestro gigante eterno Hugo Chávez hemos entregado 169 mil viviendas se dice muy fácil el número pero mira que ha sido un esfuerzo gigantesco lo hable de todo el poder popular organizado de todos los entes de construcción de la gran misión vivienda venezuela y aquí estamos en esta hermosísima vivienda junto a la familia junto a yo andris tony alejandro y víctor aquí estamos y le vamos a hacer entrega a la jefa de la casa que es yo andris de esta en nombre suyo presidente le hacemos entrega de su vivienda vamos a aperturar vamos a abrir la puerta aquí de la casa verdad para que pueda haber presenciar todo el pueblo venezolano el pueblo del estado monaga lo bonito adelante lo bonito pasa hijo pasa alejandro lo bonito que es esta vivienda como lo mencionábamos presidente una vivienda de 60 metros 65 metros de construcción sala cocina comedor y aquí estamos en familia en familia con yo andris yo andris es trabajadora presidente del ministerio del poder popular para la educación ella es ambientalista aquí está con su familia aquí está la bebé que tiene apenas un mes de nacido Víctor Víctor es funcionario policial presidente y estos dos niños que por supuesto uno está estudiando sexto grado Alejandro y Tony estudia primer año y aquí bueno por supuesto se está generando toda la política de atención integral que genera en este caso el gobierno bolivariano que por supuesto es educación gratuita reciben su clap reciben todas las políticas que en materia social viene direccionando nuestro gobierno bolivariano pero vamos a escuchar a yandris que es la jefa de la casa para que nos explique un poco bueno la felicidad que tiene esta familia monaguense que gracias a usted y a la revolución bolivariana están recibiendo hoy una vivienda digna buenas noches primeramente bueno gracias a Dios por la bendición hoy recibida y a nuestro presidente bueno emocionada dos bendiciones a la vez mi hija y mi casa nuestra casa bueno agradecida mil por mil presidente de verdad que sí agradecida con el con nuestro gobernador y con nuestra alcaldesa aquí presente feliz feliz las palabras bueno se me trancan un poquito pero pero estoy muy 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 emocionada y bueno en revolución todo es posible y aquellas personas que están en espera de vivienda eso es seguro así que bueno feliz feliz bueno presidente se forma parte bueno de de las políticas que por supuesto ha venido direccionando usted como bueno máximo líder de la revolución bolivariana y que nosotros aquí estamos con nuestra alcaldesa Ana Fuentes y bueno todo el equipo de la gobernación de la alcaldía del ministerio del poder popular para la vivienda todo la revolución el gobierno bolivariano desplegado como usted nos lo ha indicado asumiendo con mucha responsabilidad con mucho compromiso y con mucha entrega nuestro papel como servidores públicos dirigirnos a cada uno de los rincones por muy intrincado que se encuentre allí debe haber la presencia en este caso y la mano solidaria y amiga de la revolución bolivariana yo creo que nuestra alcaldesa dé un mensaje a todo el pueblo de Monaga al pueblo de Maturín que la está presenciando hoy día adelante Ana muy buenas tardes presidente un saludo saludo especial a nuestra primera combatiente a nuestro hermano Héctor Rodríguez la ministra del ICSA el ministro Ildemaro aprovecho saludarlos ustedes también así presidente como lo decía nuestro gobernador como lo decía nuestra querida gobernadora quien le ha tocado una tarea bastante importante y junto a usted de la mano todos han hecho un esfuerzo por ayudar a esas familias afectadas hoy en el Estado de Aragua y bueno aquí nosotros trabajando de manera en conjunta estamos hoy dándole esta alegría a esta familia a esos niños que hoy están aquí junto a su hermanita recién nacida y a ese hombre que le ha podido dar una vivienda digna a su esposa a su familia y bueno estamos aquí trabajando siempre de manera unida y en esfuerzo porque si algo tenemos nosotros presidente es que valoramos la oportunidad que nos ha dado la revolución y valoramos el esfuerzo que usted hace y cuente con cada uno de nosotros para seguir trabajando para seguir fortaleciendo esas políticas sociales que sigue llegando a pesar de las adversidades a nuestro pueblo y bueno aquí está una soldada aquí está todo un equipo de trabajo que vamos a seguir apoyándolo para seguir garantizando las políticas que vayan al pueblo y que hoy beneficien como ha beneficiado a esta hermosa familia bueno si presidente como muy bien lo decía nuestra alcaldesa Ana Fuentes a pesar de las adversidades a pesar de las dificultades que bueno hemos sufrido en los últimos tiempos hemos tenido un gobierno bolivariano un gobierno revolucionario que ha atendido de manera oportuna ese auxilio necesario que así ha solicitado y ha pedido en este caso nuestro pueblo y al frente un gran combatiente un gran chavista un gran bolivariano que para nosotros se convierte en ejemplo a seguir como lo decía Ana aquí está la juventud asumiendo con mucha hidalguía con mucha responsabilidad pero sobre todo con mucho compromiso con nuestro pueblo a la tarea que la revolución Dios y la patria así nos ha encomendado aquí está un ejemplo presidente como usted lo ha dicho un ejemplo fehaciente de que si es posible hacer las cosas con esfuerzo con trabajo con interés y con dedicación para los enemigos de la patria quienes pretendían decir que aquí no existía la gran misión vivienda de Venezuela que era una misión maqueta aquí estamos dando ejemplos tácitos de que si lo estamos haciendo así que bueno con esa alegría que hoy sentimos no solamente los monaguenses presidente sino todo el pueblo venezolano de revelar ya el hito 4 millones 200 mil viviendas rumbo a los 5 millones nosotros despedimos el pase del estado monaga hacia allá hacia los estudios un saludo a todos los compañeros que están allá a nuestro hermano Héctor a la ministra de educación al ministro Ildemaro desde aquí desde la sultana al guarapiche de la tierra de la avanzadora de José Tadeo Monaga un abrazo solidario a todo ese gran equipo presidente bendiciones mi saludo pues a esta familia hermosa familia con esos hijos tan hermosos y ese bebecito bueno mi saludo Ernesto Ana y a toda la familia monaguense y de Monaga nos vamos directo sin escala directo vía satélite al municipio Carirubana al estado Falcón otro joven líder surgido de las bases populares Víctor Clar allá está en Caquetío 1 y Caquetío 2 para entregar 100 viviendas a familias que van a dormir hoy con su llave y su techo seguro vivienda segura techo seguro llave segura vivienda propia gran misión vivienda Venezuela vamos a encontrarnos con la gran misión vivienda Venezuela adelante vivienda para Venezuela para nuestro pueblo presidente Nicolás Maduro desde aquí desde el estado Falcón península de Paraguaná municipio Carirubana me acompaña nuestro alcalde del municipio Carirubana Abel Petit nuestra comandante Briseño también de la inmobiliaria nacional y todo el equipo de la gran misión vivienda Venezuela que en el marco de este hito 4 millones de 200 mil presidente Nicolás Maduro Falcón también entrega hoy lleno de alegría de compromiso también 100 viviendas para el pueblo falconiano y en este caso nos encontramos en el urbanismo ciudad Caquetío que al día de hoy presidente Nicolás Maduro son 220 viviendas multifamiliares que estamos ya hoy entregando con esta 100 en menos de un año 160 que hemos entregado específicamente gracias a todo su apoyo y yo quisiera presidente mostrarle a toda Venezuela de que estamos hablando en detalle de esta vivienda multifamiliar y que hoy gracias a todo el esfuerzo a toda la voluntad aquí está la alegría del pueblo falconiano con ambiente navideño con ese espíritu que también la navidad nos da con nuestros niños nuestros grupos de parranda navideña presidente aquí estamos nosotros llegando a la familia que hoy en nombre de las 100 familias falconianas la familia José Bracho y la compañera Marín Delia Marín con su hijo Lucas yo quisiera presidente Nicolás Maduro que pudiéramos nosotros entregarle a nombre de la gran misión vivienda Venezuela a nombre de todas las familias falconianas venezolanas que siguen viendo en esta obra maravillosa de la revolución bolivariana diseñada y que el comandante Chávez sigue junto a usted cumpliéndole la palabra en el listo 4 millones 200 mil entregarle a esta familia Bracho Marín a nombre del gobierno nacional bolivariano y de la gran misión vivienda Venezuela le entregamos y que sea esta familia trabajadora llena de futuro de trabajo de esperanza que abra su hogar y que nos invite para que podamos ahora nosotros también pasar y que nos inviten muy bien aquí me acompaña el alcalde Belpeti nuestra comandante Briseño que forma parte del equipo de la inmobiliaria nacional y yo quisiera presidente Nicolás Maduro que podamos ahora a esta familia que forma parte de toda la familia beneficiaria que están hoy recibiendo 100 en específico estamos hablando de 3 cuartos 2 baños un área de construcción de 88 metros cuadrados de construcción y que sea José trabajador en este caso de nuestra industria petrolera joven profesional de 32 años aquí en el estado Falcón en la península Paraguaná bueno que dé sus palabras José el presidente Nicolás Maduro y toda Venezuela te escucha buenas tardes señor presidente un saludo y un abrazo fraterno para usted y para la primera combatiente Silvia Flores primeramente hoy esta tarde hermosa agradecerle a nuestro señor Jesucristo que nos ha permitido estar aquí y llevar a cabo esta actividad de regocijo de alegría y de mucho entusiasmo para nuestra familia que a partir de hoy empieza a tener un techo propio un hogar digno para el crecimiento de nuestro nuevo retoño de nuestro hijo que serán los hombres futuros de la patria aquí me encuentro acompañado de nuestro gobernador Víctor Clark nuestro alcalde de Caruana Abel Petit y además de agradecerle por su compromiso moral señor presidente un compromiso moral que también adquirió nuestro presidente comandante Hugo Rafael Chafri en su momento de darle una respuesta en el tema de hábitat y vivienda a todo el pueblo de Venezuela una herencia que no heredó pero que si asumió la responsabilidad como usted lo está haciendo de la mano con nuestro joven gobernador petrolero Víctor Clark por el estado de Farcón y de nuestro hermano y alcalde Abel Petit que han venido trabajando bajo sus políticas sociales siguiendo sus orientaciones e instrucciones específicamente el proyecto revolucionario somos una familia joven aguerrida que ha apostado con una firme convicción cree firmemente en este proceso revolucionario este proyecto que el presidente Chávez Rafael Chávez en un momento trajo su momento y condujo y ahora usted es conductor de victoria de este gran legado que le ha dejado el presidente Rafael Chávez Frías y que todos nosotros este pueblo falconeano todo este pueblo de Paraguaná que es netamente chavista lo sigue apoyando señor presidente usted no está solo usted tiene un pueblo que lo apoya que de aquí desde el estado de Farcón siempre ha estado muy dependiente de usted y que estamos muy alegres de que hoy con esta gran misión vivienda Venezuela nosotros como familia estamos recibiendo un hogar digno para el vivir viviendo como lo dio nuestro comandante Chávez y como usted con ese compromiso moral ha tomado y asumido con bastante responsabilidad y que todo su equipo de trabajo de gobierno de nuestra máxima autoridad Víctor Clar y nuestro alcalde Abel Petit han asumido dentro de sus funciones agradecido muchas gracias y le damos el paso nuevamente a nuestro gobernador Víctor Clar bueno presidente aquí José es un gran vocero como puede ver trabajador nuestro de la industria aquí en la península de Paraguaná junto a su esposa su hijo y aquí presidente desde su hogar quisiéramos también informarle viendo el primer pase que tuvimos con nuestro querido estado Aragua yo quisiera también presidente Nicolás Maduro aprovechar este entrega desde la península de Paraguaná y también hablar a nombre de todo el esfuerzo que ustedes en el primer momento en el estado de Aragua específicamente en Tejería asumió y que pudo lograr con toda la capacidad de gobierno ahí en sitio darle respuesta atención compromiso en los momentos más difíciles que el pueblo hermano de Aragua de Tejería ha tenido y quisiéramos nosotros también presidente aprovechar desde aquí desde el estado Falcón e informarle a usted y a todo el pueblo de Venezuela que hoy se está cumpliendo aquí en el estado Falcón esa instrucción que usted dio de darle respuesta a las familias afectadas que perdieron todo materialmente pero la vida el amor la solidaridad son los valores que siguen preservando la razón de ser de la especie humana de lo que somos nosotros como revolución que siempre estaremos guiados por ese profundo sentimiento de amor y yo quiero presidente Nicolás Maduro que desde aquí desde la península de Paraguaná podamos nosotros también hacer la entrega a ese urbanismo en San Isidro Monseñor Iturriza del estado Falcón a cinco familias que hoy también reciben a nombre de las familias que desde Tejería vienen y que hoy en abrazo solidario cumpliendo ese compromiso la palabra que usted asumió con el pueblo del estado Aragua que desde el primer momento nunca estuvo solo porque hay un gobierno revolucionario hoy el pueblo también falconiano lo recibe con el abrazo con la sonrisa aquí está David y su familia su esposa sus hijos y quisiéramos presidente que sean ellos también quienes de unas palabras desde la familia que hoy de distintos estados también en el mismo espíritu de hermandad que somos una sola patria estamos haciendo por supuesto cumplir las instrucciones que usted diera desde el estado Aragua aquí está David que es también padre de familia y familia que viene desde el estado Aragua y quisiéramos que sea él también como parte de toda esta entrega que hoy estamos haciendo también dedicar este espacio para la familia que hoy desde el estado Falcón recibimos el compañero David presidente Nicolás Maduro muy buenas tardes mi presidente este me siento agradecido me siento agradecido por lo que ha hecho por nosotros nosotros somos damnificados de del estado tejería entonces me siento contento y agradable que usted dio unas órdenes y ha sido acatada con su grupo con su grupo su equipo de trabajo no ha brindado el apoyo no ha brindado lo mejor no han tratado como unos reyes muchísimas gracias mi presidente así queremos nosotros y tendremos y tendremos y obtenemos gente como él gente como Víctor oye me siento agradecido por recibirme me siento agradecido por el hogar que nos acaba de entregar por nuestro presidente Nicolás Maduro lo amamos lo queremos mi familia lo ama lo quiere venemos un género de la revolución bolivariana y aquí estamos presidente mi presidente muchísimas gracias los amamos aquí está mi esposa Sandier Herrera estamos agradecidos totalmente por darnos este apoyo y me siento agradecido por este gran equipo que tiene a disposición suya que usted da una orden y ahí la han cumplido al pie de la letra muchísimas gracias mi presidente lo amamos bueno presidente somos todos oídos aquí desde Falcón desde Paraguaná con esas palabras no tenemos otra cosa sino que escucharlo a usted y desde Falcón cuente con todo el compromiso para que sigamos adelante haciendo más vivienda adelante presidente Nicolás Maduro después de ese golpe tan duro en la naturaleza en tejería me da complacencia espiritual ver que somos un equipo somos un equipo es lo más importante vamos a encontrarnos venezolanos y venezolanas vamos a encontrarnos todos como un solo equipo vamos a encontrarnos como un solo equipo que somos en unión cívico militar perfecta atendiendo al pueblo de las tejerías y muchas familias se les dio la opción de reiniciar su vida en una casa y un techo propio seguro y nuevo y ahí está pues techo seguro propio y nuevo para las familias de tejería Dios las bendiga a todas esas familias que salvaron sus vidas en las tejerías y para eso está el milagro de la gran misión vivienda venezuela el gran milagro de venezuela la gran misión vivienda venezuela creado por nuestro comandante Hugo Chávez para responder a una tragedia de lluvias que tuvimos en el 2010 y luego bueno pasamos de la tragedia de la resistencia del dolor al desarrollo al despliegue de lo nuevo bueno Falcón Dios bendiga a todo su pueblo Víctor sigamos en sintonía somos un solo equipo el equipo de Venezuela el equipo de la patria y de Falcón nos vamos a Margarita allá allá en el municipio García allá está el alcalde gloria deportiva de Venezuela Cruz Lairé el gran Cruz Lairé entregando también 53 viviendas y también un grupo de familias de tejerías que quiso ir a reiniciar su vida a Margarita con seguridad con apoyo con solidaridad y con el amor del pueblo margariteño adelante Cruz Lairé nos encontramos en el estado de Nueva Esparta en el municipio almirante José María García haciendo entrega de un sueño de 53 viviendas que usted está haciendo realidad este pueblo aquí en este municipio García está contento por hacer la respuesta por eso nuestro presidente Nicolás Maduro le voy a hacer el pase a las líneas de calle para que le explique cómo está esto por aquí gracias gracias señor alcalde en este momento presidente le estamos cumpliendo el sueño a 53 familias de este estado que siempre han estado con creyendo en este proceso revolucionario con autoconstrucción el poder popular las alegrías y las necesidades cubiertas por un estado que siempre ha tenido garantías con su pueblo con esta familia que está acá creyendo en este proceso hoy en día estamos haciendo la entrega a la familia Marín de su vivienda emanada por las orientaciones que usted nos ha encomendado en el estado Nueva Esparta recibe por acá la señora María su esposo sus niños siempre agradeciendo a usted siempre confiando en el cumplimiento de las viviendas vamos a darle el pase a la familia para que le comente a usted cómo ha sido todo este proceso bueno señor presidente mi nombre es Cristo Ferracosta ella es mi esposa María Marín mis dos hijos Antonella del Valle y Cristo Rafael este bueno señor presidente estoy muy agradecido con usted este con la revolución bolivariana de Venezuela este porque gracias a usted hoy nuestro sueño se ha cumplido nuestro sueño se ha cumplido en realidad gracias a hoy recibimos una vivienda digna señor presidente para nuestra familia nuestros hijos estas son unas viviendas de autoconstrucción señor presidente nosotros tuvimos mucho trabajo en estas viviendas este nosotros cargamos el material yo soy trabajador de obrero aquí de la obra nosotros trabajamos en estas viviendas estos son viviendas de tres habitaciones dos baños sala cocina comedor este áreas verdes le hago el pase a la señora Loreani bueno presidente resaltando y dejando en claro que todo el cumplimiento de las actividades acá en la comunidad la parte cultural la parte de los emprendimientos el frente Francisco de Miranda es nuestro ente de la mano ente constructor que nos ha llevado a darle continuidad al desarrollo y en este momento también les estamos haciendo la el recibimiento a la familia de tejerías la familia que en este momento el estado no es parte le está brindando la oportunidad de tener su su vivienda digna al igual que lo acabamos de ver en esta comunidad este le dejo a nuestro alcalde para que reciba a la familia si presidente contento marco por aquí tenemos la familia las tejerías que le vamos a hacer la entrega de sus apartamentos equipados equipados y donde ellos están muy contentos y lo estamos recibiendo los margariteños los margariteños con amor y con cariño que es lo que se la pongo a nuestra camarada bueno mi presidente mi nombre es Dayana Moilán estoy aquí muy agradecida en nombre de las familias que estamos de tejería aquí en Nueva Esparta agradecida con toda la atención que han tenido con nosotros y muy feliz por los apartamentos gracias le damos de parte de todas las familias que estamos aquí muy agradecida que Dios los siga bendiciendo Dayana bueno de las tejerías a margarita hacer una nueva vida con el apoyo de la comunidad y que bonito el mensaje de Cruz Laire el alcalde verdad con que alegría le da la bienvenida a las familias que llegan de las tejerías eso es ejemplo de cristianismo profundo de solidaridad de amor y nosotros tenemos que forjarnos en los valores de una nueva república de una nueva patria en los nuevos valores y forjar a los niños a las niñas y nosotros los adultos forjarnos en los valores de la solidaridad del apoyo mutuo del trabajo del sacrificio del esfuerzo del amor compartido del apoyo al que necesita al desvalido al que pierde su casa todo el apoyo todo el amor Cruz Lairet te felicito muchachos gloria deportiva y gloria moral también que felicidad y nos vamos directo al Yaracuy allá en la parroquia Yaritagua municipio Peña allá está el gobernador Julio César León Heredia entregando viviendas construidas por la comunidad por el poder popular viviendas unifamiliares de autoconstrucción ejemplo de que el poder popular si puede adelante Yaracuy saludos mi comandante presidente desde nuestro estado Yaracuy en nombre de nuestro pueblo nos encontramos exactamente en el urbanismo cayena de colores ubicada en el sector Las Canarias de Yaritagua municipio Peña de nuestro estado aquí estamos en este sueño que lo hace posible de la revolución bolivariana nos acompañan en el día de hoy nuestro alcalde Juan Paradas igualmente el representante de la gran misión vivienda Héctor Bastidas representante regional y bueno y los grandes protagonistas como es nuestro compañero Josmar Avendaño vocero de la ABB y por supuesto nuestras beneficiarias María Lucena y su hermana Elimar María cuéntanos nuestra historia Bueno saludos presidente mi nombre es María Lucena me acompaña mi hermana Elimar hoy damos una de verdad agradecida presidente gracias a la revolución hoy agradecemos de verdad de todo corazón esta vivienda ya que nosotros quedamos huérfana de madre hace nueve años me tocó asumir lo que fue la crianza de mi hermana de mi hermano este fue un momento muy difícil cuando la pérdida de mi madre cuando tuvo esa terrible enfermedad lo que fue un cáncer de mama fue ella era una mujer de verdad entregada a la revolución una luchadora social que dio todo por la revolución incluso presidente es algo impactante porque mi mamá siendo tan revolucionaria gobernador ella el momento de su partida para ella fue demasiado devastador en la enfermedad y ella dijo se murió el presidente se murió mi presidente como no me voy a morir yo le decía mamá aguanta que tú eres una mujer luchadora y bueno yo le decía tranquila que si a mí me toca luchar por mis hermanos yo salgo adelante porque gracias a tu educación a todos tus valores hoy en día puedo decir que lo logré y hoy mi hermana tiene una vivienda digna que ya no nos van a poder sacar porque estábamos arruinados gobernador fueron momentos muy difíciles de verdad y bueno presidente eternamente agradecida y de verdad le digo a todas las familias que hoy en día están esperando una vivienda digna que confíen que cuenten en la revolución porque solamente la revolución nos podrá dar un hogar digno desde el cielo yo pienso que mi mamá está orgullosa de la revolución y le digo a todos mis hermanos de Aragua que no pierdan las esperanzas porque tenemos un presidente de verdad humanista revolucionario que ve por cada uno de nuestros por cada uno de los venezolanos sin distinción política siempre esa mano humanista de ayudar al pueblo venezolano gracias presidente bueno mi comandante este nos ha removido toda la fibra todos acá esta historia tan hermosa y en su nombre y en la memoria de tu madre y de nuestro comandante eterno Hugo Chávez te hacemos entrega de tu título de propiedad gracias gracias a la revolución bueno mi comandante aquí plenos de emociones adelante bueno saludo a María Vale desde aquí y recuerdo a su señora madre que Dios la tenga en su gloria y la llene de luz la vida para que te siga acompañando porque tu señora madre está a tu lado María está a tu lado y está disfrutando este triunfo tuyo como mujer que se hizo cargo de una familia y que no ha olvidado y que todavía nueve años después es capaz de llorar con ese recuerdo tan presente y vivo a su querida madre un sentimiento así es imposible de ser superado por ningún otro sentimiento y me da la alegría de poder tender mi mano con un esfuerzo colectivo como equipo y garantizarle a la familia venezolana con la gran misión vivienda venezuela que le llegue que le llegue como te llegará a ti también tu vivienda segura tu techo seguro tu techo propio porque el techo propio y la vivienda segura es un derecho del pueblo y en capitalismo imposible ustedes ven por ahí compitiendo quieren ser presidentes de venezuela enrique capriles ahora guaidó dice que va a ser presidente ya que no lo dejaron maria corina machado ahora ellos dicen que van a ser presidentes ustedes creen que en un gobierno de la derecha un gobierno capitalista se continuaría la gran misión vivienda venezuela se construiría viviendas para el pueblo el capitalismo es capaz de construir viviendas para el pueblo solo el socialismo puede debe y hace viviendas para el pueblo solo en socialismo solo en revolución 4 millones 4 millones 200 mil viviendas y vamos rumbo a las 5 millones o más viviendas de la gran misión vivienda venezuela vamos a terminar con tambor con música con gaita para decirle al pueblo que viva la gran misión vivienda venezuela que viva la alegría que viva la patria que viva venezuela música hasta la victoria siempre gracias vivienda allí llevamos arriba pueblo misión vivienda para encima quisiera tener ahorita de mi sentir los antojos quisiera tener ahorita de mi sentir los antojos besarte los labios rojos y morderte la boquita besarte los labios rojos y morderte la boquita conocí una moza que me impresiona a la vela roma que te sienta y blanco y lo sana como florecita recién corta me encuentro enseguida y con esos ojos me mira más y el siguiente es la consentida de todos los chicos de la barria yo la vi cuando pasaba yo la vi cuando venía como solo la cortejaba y otro más la pretendía yo la vi cuando pasaba yo la vi cuando venía como solo la cortejaba y otro más la pretendía 3,100 millones de cerros salve que todo la cose dame una espera 4,200,000 viviendas hogares dignos que la gran misión vivienda venezuela ha otorgado a familias venezolanas una misión bandera de la revolución bolivariana creada por el comandante Hugo Chávez Frías y una misión que ha sido fortalecida por la revolución bolivariana de la mano del presidente Nicolás Maduro ha dicho el jefe de estado venezolano durante esta transmisión donde ha recorrido diferentes urbanismos además emblemáticos para el territorio venezolano que han sido atendidas las personas que han sido afectadas por las lluvias esta información seguirá ampliada en las diferentes emisiones de la noticia por lo pronto despedimos este último minuto recordándoles que ya está listo Boris Castellano con su 360 feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!